Bienvenidos a nuestro emocionante tema, el Tren Maya avanza a toda marcha a poco tiempo de su inauguración. En este espacio exploraremos el fascinante avance del proyecto del Tren Maya, una de las obras de infraestructura más ambiciosas y transformadoras de México. Con cada paso dado, este tren turístico y de carga se acerca cada vez más a su tan esperada inauguración. Sumérgete en un recorrido por los diferentes tramos que conforman esta impresionante red ferroviaria. Desde el tramo 1 con sus obras complementarias y puentes majestuosos hasta el tramo 5 con su viaducto elevado y cuidado del entorno natural, descubriremos las maravillas que se esconden a lo largo de los 1.525 kilómetros de vía férrea. Desde los hermosos ríos y arroyos que serán atravesados por los puentes, hasta la preservación de las cuevas y cenotes que forman parte del suelo cárstico. Además, nos adentraremos en los desafíos y logros técnicos que han hecho posible este gran proyecto. Como la construcción de los viaductos elevados utilizando tecnología de última generación y la implementación de una vía doble electrificada, no solo nos enfocaremos en la magnificencia del Tren Maya como una obra de ingeniería, sino también en su impacto social y económico en las comunidades a lo largo de su recorrido. Conoceremos las obras que fortalecerán el abastecimiento eléctrico y preservarán la conectividad de las poblaciones cercanas. Únete a nosotros mientras seguimos los avances y fechas clave que nos acercan cada vez más a la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Prepárate para embarcarte en un viaje lleno de emociones, descubrimientos y el impulso de una obra que cambiará la forma en que experimentamos el turismo y el transporte en México. Tramo 1. A lo largo del Tramo 1 del Tren Maya nos encontramos con un impresionante despliegue de 575 obras complementarias que se están llevando a cabo con el objetivo de crear una experiencia de viaje extraordinaria y al mismo tiempo preservar el entorno natural y las actividades cotidianas de las comunidades. Dentro de estas obras destacan la construcción de 12 puentes majestuosos que se elevan sobre hermosos ríos y arroyos, brindando vistas panorámicas impresionantes para los pasajeros del tren y garantizando la continuidad del flujo acuático en armonía con el medio ambiente. Además, se están construyendo casi 6 kilómetros de viaductos que atraviesan paisajes diversos y que se integran armoniosamente con la topografía local. Estos viaductos no solo ofrecen una solución técnica innovadora para sortear obstáculos naturales, sino que también preservan la belleza de la región y evitan alteraciones en las actividades urbanas y rurales. Para asegurar la tranquilidad de las comunidades y prevenir inundaciones, se están llevando a cabo 383 obras de drenaje a lo largo de la vía del tren. Estas obras están diseñadas cuidadosamente para garantizar un adecuado manejo de las aguas pluviales y evitar cualquier impacto negativo en el entorno circundante. Asimismo, se están construyendo 176 pasos peatonales vehiculares y de fauna, los cuales desempeñan un papel crucial en la conservación de la conectividad ecológica de la región. Estos pasos permitirán que tanto las personas como la fauna local se desplacen de manera segura y sin obstáculos, protegiendo así la biodiversidad y los patrones de migración de las especies. Uno de los proyectos más destacados en este tramo es el puente en Boca del Cerro Tenosique, cuya construcción ha sido planificada con gran cuidado para preservar la hermosa estructura anterior. Este puente, que se alza majestuosamente sobre el río Uzumazinda, permitirá que el Tren Maya cruce este imponente cuerpo de agua, brindando una experiencia única y ofreciendo a los pasajeros la oportunidad de admirar la belleza natural de la zona. En resumen, el tramo uno del Tren Maya no solo se trata de una vía ferroviaria, sino también de un compromiso con la sostenibilidad, la conservación del medioambiente y el bienestar de las comunidades. Cada obra complementaria se realiza con precisión y dedicación, buscando un equilibrio entre el progreso y la preservación, para ofrecer una experiencia inigualable a quienes viajen en este maravilloso tren. Tramo dos. El tramo dos del Tren Maya nos lleva a una apasionante travesía desde Escárcega hasta Calquini, en el estado de Campeche, abarcando un recorrido de 234 kilómetros llenos de historia, cultura y paisajes impresionantes. Este tramo, que se encuentra en pleno desarrollo, representa un hito importante en la construcción de la red ferroviaria del Tren Maya. Con cada día que pasa, nos acercamos cada vez más a la emocionante inauguración que tendrá lugar en diciembre de 2023, cuando este magnífico proyecto se convierta en una realidad tangible. A lo largo de estos 234 kilómetros, el tramo dos nos sorprenderá con su riqueza natural y arquitectónica, al tiempo que nos sumergirá en la diversidad cultural de la región. Desde majestuosas selvas hasta hermosos pueblos coloniales, este tramo nos invita a descubrir los tesoros ocultos del estado de Campeche. Faltan tan solo 241 días para que los primeros vagones del Tren Maya empiecen a rodar por este tramo, y la emoción se siente en el aire. Durante este tiempo se llevan a cabo meticulosos trabajos de construcción y planificación, con el objetivo de garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de la infraestructura ferroviaria. Cada detalle se tiene en cuenta en el diseño y construcción del tramo dos, desde la elección de los materiales utilizados hasta la implementación de tecnología de vanguardia. Se busca crear una experiencia de viaje excepcional, tanto para los pasajeros como para las comunidades a lo largo de la ruta. Además, se están llevando a cabo importantes acciones de preservación y conservación ambiental, para asegurar que este desarrollo vial se realice en armonía con la naturaleza. Se están implementando medidas para proteger los ecosistemas locales, respetando la flora y fauna autóctona, y promoviendo prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental. El tramo dos del Tren Maya promete ser una ventana al pasado y al futuro de Campeche. A medida que se acerca la inauguración, podemos anticipar la transformación que esta obra maestra de la ingeniería traerá consigo, nuevas oportunidades económicas, desarrollo turístico y conectividad para las comunidades a lo largo de su trayecto. El tramo tres del Tren Maya abarca un recorrido de 159 kilómetros, comenzando desde Calquini en el estado de Campeche y llegando hasta Isamal, Yucatán. Este tramo es especialmente notable debido a un hito importante que ocurre a partir de la estación Meridatella, el inicio de la vía doble electrificada. La vía doble electrificada es un avance tecnológico significativo en la construcción del Tren Maya, ya que permitirá una mayor eficiencia y capacidad de transporte de pasajeros y carga. Esta innovación se extenderá a lo largo de 700 kilómetros, abarcando los tramos 4, 5 y 6 del Tren Maya, hasta alcanzar la ciudad de Chetumán. Para garantizar un suministro de energía adecuado y sostenible para el funcionamiento del Tren Maya, se están llevando a cabo 55 proyectos de infraestructura en el tramo tres. Estos proyectos incluyen la construcción de dos centrales de generación de electricidad, que serán fuentes clave de energía para alimentar el sistema ferroviario. Además de las centrales de generación de electricidad, se están llevando a cabo otras 53 obras relacionadas con la construcción de siete subestaciones eléctricas tractoras. Estas subestaciones son cruciales para distribuir y regular la energía eléctrica a lo largo de la red ferroviaria, asegurando un suministro constante y confiable. Es importante destacar que estas obras no solo beneficiará el funcionamiento eficiente del Tren Maya, sino que también fortalecerán el suministro de electricidad para la población de la península de Yucatán. El desarrollo de estas infraestructuras energéticas no solo impulsará el crecimiento y desarrollo económico de la región, sino que también mejorará la calidad de vida de las comunidades locales al garantizar un acceso confiable y sostenible a la electricidad. En resumen, el tramo 3 del Tren Maya es un punto crucial en la construcción del proyecto, ya que marca el inicio de la vía doble eléctricada y establece las bases para una operación eficiente y sostenible del tren. Las obras de infraestructura en este tramo, que incluyen la construcción de centrales de generación de electricidad y subestaciones eléctricas, no solo garantizarán el funcionamiento del Tren Maya, sino que también tendrán un impacto positivo en el suministro de electricidad para la población de la península de Yucatán. Tramo 4. El tramo 4 del Tren Maya es una emocionante etapa del recorrido, que se extiende a lo largo de 239 kilómetros desde Isamal, en el hermoso estado de Yucatán, hasta Cancún, el famoso destino turístico en Quintana Rú. Este tramo representa una conexión fundamental entre el corazón histórico de Yucatán y las hermosas playas del Caribe Mexicano. La obra en el tramo 4 del Tren Maya avanza a paso firme, consolidando los esfuerzos de construcción que nos llevarán a la inauguración de este importante proyecto de infraestructura ferroviaria. Cada día, se construyen y se colocan los cimientos para hacer realidad este sueño de transporte moderno y eficiente. El tramo 4 es testigo de la transformación de paisajes, desde las ricas tierras yucatecas con su legado histórico y cultural, hasta las impresionantes playas de Quintana Rú que cautivan a turistas de todo el mundo. A lo largo de esta ruta, el Tren Maya ofrecerá una experiencia inolvidable a los pasajeros, quienes podrán deleitarse con la diversidad de la península de Yucatán mientras se desplazan de manera cómoda y segura. En este tramo, se están construyendo y mejorando las vías férreas, se instalan sistemas de señalización y se implementan tecnologías de última generación para garantizar un transporte eficiente y confiable. Cada detalle se tiene en cuenta para asegurar la calidad y seguridad de la infraestructura, cumpliendo con los estándares más exigentes. Además, se está trabajando arduamente en la integración del entorno natural y la preservación de los ecosistemas a lo largo del tramo 4. Se implementan medidas de protección ambiental como la conservación de áreas naturales y la minimización de los impactos en la flora y fauna local. De esta manera, el Tren Maya se convierte en un ejemplo de desarrollo sostenible, donde la modernidad y la conservación se unen en perfecta armonía. Cada avance en el tramo 4 del Tren Maya nos acerca más al momento en que este importante proyecto se convertirá en una realidad tangible. La llegada de la infraestructura ferroviaria a Cancún no solo mejorará la conectividad y el transporte en la región, sino que también impulsará el crecimiento económico, aumentando el turismo y generando nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades locales. En resumen, el tramo 4 del Tren Maya se encuentra en constante progreso, acercándonos cada vez más a la realización de este ambicioso proyecto, con su extensión desde Isamara hasta Cancún. Esta etapa del recorrido promete conectar el pasado, el presente y el futuro de la península de Yucatán, ofreciendo una experiencia de viaje excepcional y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. Tramo 5. En el tramo 5 Sur, que abarca una parte de la vía total, se han construido 25.6 kilómetros de terraplén y 42.1 kilómetros de viaducto elevado. Este viaducto se está construyendo utilizando tecnología de última generación para proteger el suelo kárstico, así como los cenotes, cavernas y ríos subterráneos. El viaducto elevado se sostiene sobre columnas y pilotes herméticos instalados con estrictas medidas de seguridad, para evitar derrames de materiales y la contaminación de manto acuífero. Esta obra incluye un puente adhirantado de aproximadamente 290 metros, por el cual el Tren Maya cruzará, preservando la cueva conocida como Garra del Jaguara. La culminación del proyecto del Tren Maya representa un hito trascendental para México, con una serie de beneficios significativos que impactarán positivamente a nivel económico, social y ambiental. En primer lugar, el Tren Maya impulsará el crecimiento económico de la región y generará oportunidades de empleo a gran escala. La construcción y operación del tren requerirán una considerable mano de obra, desde la planificación y construcción de la infraestructura hasta los servicios de transporte y turismo asociados. Esto fomentará la creación de empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía local y regional. Además, el Tren Maya se posiciona como una importante atracción turística, conectando ciudades históricas, comunidades indígenas, zonas arqueológicas y hermosos destinos turísticos. El tren ofrece a los visitantes una forma cómoda y sostenible de explorar la riqueza cultural y natural de la península de Yucatán. Esto no solo impulsará el turismo en la región, sino que también generará ingresos y oportunidades para las comunidades locales. Promoviendo el desarrollo económico sustentable, la culminación del proyecto también mejorará la conectividad y la movilidad dentro de la región, facilitando el desplazamiento de personas y bienes de manera más rápida y eficiente. Esto fortalecerá los lazos entre las comunidades, permitiendo un intercambio comercial y cultural más fluido. Además, el Tren Maya reducirá la dependencia del transporte por carretera, aliviando la congestión vehicular y disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuirá a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire. Otro beneficio clave es el impulso a la conservación ambiental y cultural. El proyecto del Tren Maya ha sido concebido y diseñado con un enfoque de sostenibilidad, buscando minimizar los impactos negativos en los ecosistemas y las comunidades indígenas. Se están implementando medidas para la preservación de áreas naturales, la protección de especies en peligro de extinción y la promoción del turismo responsable. Además, se fomenta la participación y el respeto a la cultura y tradiciones de las comunidades locales, asegurando la equidad y el beneficio mutuo. En resumen, la culminación del proyecto del Tren Maya traerá beneficios transformadores para México, desde el impulso económico y la generación de empleo, hasta la promoción del turismo sostenible y la mejora de la conectividad. Este proyecto tiene el potencial de catalizar el desarrollo integral de la región. Al mismo tiempo, se promueve la conservación ambiental y la valoración de la riqueza cultural y patrimonial de la península de Yucatán. Con el Tren Maya, México avanza hacia un futuro de desarrollo sostenible, equidad y prosperidad para las generaciones presentes y futuras. Si te gustó esta información, te invitamos a que te suscribas al canal. No olvides seguir conectado con nosotros para seguir aprendiendo acerca de nuestro queridísimo México y sus tan memorables avances que hacen de este hermoso país un lugar único en su especie. Hasta la próxima.